Hace algún tiempo hice un video en el que estaba comparando algunos lápices Parker y estaba explicando cuáles habían sido mis problemas con los lápices Parker. Y puse en el título mis problemas con los lápices Parker. Y el tema del problema que explicaba en el video era, yo era el problema, por el hecho de querer darle un uso a unos lápices que quizás no eran los correspondientes para esos lápices. Entonces, con el objetivo de de nuevo hacer un video explicando más o menos cuál ha sido mi experiencia con respecto a los lápices Parker, he tomado esta iniciativa y quiero hablar de los lápices que a mí me gusta tener. Entonces, primero, la base. Este lápiz Bic que está ahí, hace lo mismo que este lápiz Parker que está acá. Ahora, ¿qué valor agregado me entrega? Si lo mismo, hacen lo mismo, lo describen. ¿Qué valor agregado me entrega? Bueno, el mismo valor agregado es que entregaría una ropa, una polera o un pantalón, no sé, comprado en una multitienda a tener una polera Tommy, una polera Tommy Hilfire, una Polo, una polera Gucci. O sea, ¿cuál es el valor que te entrega una polera que vale 20 veces más con respecto a otra del mismo material? ¿Qué valor te entrega? Más que nada, el hecho de la marca. Entonces, eso va a depender de tus gustos personales. Yo voy a abordar los lápices Parker porque a mí me gustan. Y si alguien me indica, bueno, con el Bic vais a escribir lo mismo. Sí, voy a escribir lo mismo. Pero en este caso, me paso el lápiz Parker. Entonces, a lo largo del tiempo, en que estaba ocupando los lápices, bueno, en el video anterior explicaba que había unos problemas con los lápices Parker. Y ahora tengo mi opinión 2024 sobre este tema. Que cuando yo partí con los lápices Parker, partí con el modelo de entrada, que es el Jotter. ¿Ya? Este es el Jotter. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Jotter? Es que es barato en consideración con respecto a los otros lápices Parker. Pero principalmente me gustaba mucho la forma que tenía y esto de acá. Eso de ahí es espectacular por el hecho de que es muy práctico, obviamente. Ahora, eso fue un motivo que yo quería comprarme un lápiz barato. Pero, entre comillas, barato comparado con lo que estaban a los lados. Pero diferente. Quería algo diferente a un lápiz Bic. Entonces, preferí un lápiz Parker. Ahora, cuando comencé a explorar el lápiz Parker, lo que fui viendo era que había un tipo de lápiz que me gustaba mucho que se llamaba Tiralínea. Y los lápices Tiralínea son muy suavecitos. El tema con el lápiz bolígrafo, poner bolígrafo, es que no es tan suavecito como un lápiz Tiralínea. Entonces, te dije ya, ¿qué cosa será tan suavecito como un lápiz Tiralínea? Y ahí llegué a los lápices que son los rollers. Entonces, yo voy a mostrar aquí un roller que tengo. El roller barato de Parker, que nosotros tenemos acá disponible en nuestro mercado. Que es este azul de acá. No lo tengo con la carga, con la tinta. Porque tengo el otro roller, entre comillas, que hay en el mercado. Porque hay varios más, pero los que se venden normalmente en las paqueterías son estos dos. Y ese es el otro roller. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este roller y este bolígrafo? Bueno, lo primero es que los bolígrafos tienen una tinta más espesa. Más espesa. Por lo tanto, como tienen una tinta más espesa, esa tinta le permite al lápiz escribir en gran cantidad de ángulos. Entonces, normalmente cuando está escribiendo, acá saqué la tinta. Como pueden, no se ve muy bien. Pero el tema es que acá dice Queen Flow. Queen Flow. Entonces, la tinta que tiene es un poquito más viscosa. Y como es más viscosa, se pega más fácilmente. Puede escribir en varios ángulos. En el caso de la tinta que viene con los rollers, es una tinta un poco más líquida. Y como es un poquito más líquida, tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que la tinta de los lápices roller es un poco más líquida. Y la consecuencia es que ensucia más. Cuando uno va escribiendo, uno puede pasar el dedo ahí y queda la mancha. Ahora, no siempre va a ocurrir. Obviamente, en los lápices que son un poco más viscosos también puede ocurrir. Pero con no tantas frecuencias. Ese es un problema que tiene el roller. Pero, ¿cuál es la ventaja que tiene el roller? Que escribe, como la tinta es más líquida, la escritura es más cómoda, es más rápida. Y al ser más rápida, a uno le permite una mayor precisión. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que uno tiene mejor letra, mejor caligrafía. Y ahí está el punto. O sea, con un roller, como este, que estoy tratando de armar ahora, con una sola mano. La ventaja que se tiene es que tiene una tinta más líquida, más suave de escribir. No hay que hacer tanto esfuerzo para escribir en un roller. No hay que hacer tanto drama. Uno dice, ah, pero es que he exagerado todo lo que estoy diciendo. O sea, he exagerado que uno se demore más y se demore menos. Pero cuando ustedes lo tienen y lo ocupan, se van a dar cuenta de la diferencia. Se van a dar cuenta de que es mucho más fácil escribir acá que con un joder. Ahora, ¿cuál es el contra? Que tiene en sí el lápiz, no la tinta. El lápiz. Vamos a comparar ahora lápiz con lápiz. Cuando yo quiero escribir, tengo que sacar la tapa y poner la tapa en alguna otra parte. Supongan que yo estoy con una sola mano. Por ejemplo, ahora. En este momento tengo una sola mano. Estoy ocupando esto con una sola mano. ¿Dónde dejo la tapa si es que estoy de pie? En algún lugar, esperando algo. La micro, esperando el metro. No sé si tengo que tomar un apunte. ¿Y dónde dejo la tapa? Voy a tener que, de alguna manera, guardar la tapa sin mancharme con la tinta, sin mancharme. Entonces, ese problema no existe cuando uno tiene el bolígrafo con este diseño. Acá está la tinta. Acá no está. Acá está la tinta. Acá no está. Entonces, eso es un contra con respecto a los diseños de los rollers. No entiendo por qué no tienen este sistema de acá. Yo creo, me imagino, que debe ser porque como esta tinta es viscosa, es más difícil de que se seque cuando está expuesta. En cambio, como esta es más líquida, es más fácil que se seque cuando está expuesta la punta y, por lo tanto, dejar tapado el roller va a hacer que termine secándose la tinta y no escribiendo. Por eso ocupan tapa, tal vez. Y estos tienen el hecho de este dispositivo. Ahora, después de eso, yo me empecé a maravillar con las plumas. Las plumas. ¿Qué son las plumas? Son estas cositas de acá. Estos tipos de lápices así, que terminan con esto. Esto es una pluma. Ahora, ¿cuál es la diferencia que he empezado a notar con las plumas? Las plumas escriben, va a depender porque las puntas tienen grosores. Punta media, punta delgada, punta gruesa. Entonces, las plumas en sí mismas te dan también otro valor agregado, otro valor simbólico agregado, otro valor de imagen, pero aún así también te entregan otras facilidades que tienen una mayor precisión, más aún que la del roller, para escribir. Ahora, hay que considerar que para algunas personas, escribir clarito es muy importante. Escribir con buena caligrafía es muy importante. Y necesitan un lápiz con buena precisión. Me ha pasado que, por ejemplo, con lápiz barato, de venta masiva, no con los BIC, pero sí con estos lápices como de empresa, que vienen 400 lápices en una caja y se los reparten a los trabajadores. Esto se escribe muy mal. Los materiales de construcción son muy baratos y se desarman, se rompen, etc. En los lápices más consolidados a nivel más de masa, como los BIC, no pasa tanto esto, este problema. Pero el tema es que en esto uno puede escribir con mayor rapidez y mayor precisión. ¿Cuál es el problema con escribir con la pluma? El problema es que cuando tú sacas el lápiz y tienes solamente una mano disponible, y vas a escribir con tu pluma, voy a... Y vas a escribir con tu pluma, ¿dónde dejas la tapa? ¿Dónde vas a dejar la tapa si tienes solamente una mano ocupada? No te pasa este problema con los Joters, pero te pasa así con los Rollers. Todo lo que ocupa una tapa, necesita guardarse esta tapa. ¿Por qué es tan importante esta tapa? Porque calza aquí. Y si se te pierde la tapa, esto se seca. Entonces, ¿qué hacemos? El punto problemático que tengo es que esta pluma, como está en dos partes, en primer lugar, no sabes dónde dejar la tapa. Obviamente si pones una mesa puedes dejarlo, pero si estás de pie, tomando un apunte súper rápido, vas a tener que dejar la tapa en alguna parte, y si se te pierde, se acabó, vas a tener que buscar un repuesto, etc. Y en segundo lugar, el problema que tiene la pluma es que aquí adelante, bueno, no se nota tanto, pero ahí está la tinta, en la punta. En la punta de la pluma hay una ranura, por esa ranura sale la tinta, ahí puedes escribir. El tema es que esa punta mancha bastante. Te quedan los dedos manchados en el borde, aquí. En este bordecito de ahí te quedan los dedos manchados. Cuando tú ocupas mucho la pluma, no te das cuenta, estás escribiendo, moviendo un papel para acá, para allá, te quedan manchados con la pluma. Entonces, es un lápiz que te entrega un valor agregado, te entrega una mayor precisión, te entrega una mayor claridad en cuanto a la letra, mejor caligrafía. Pero, a la vez, también tiene sus contras. ¿Por qué? Porque depende mucho de la pluma. Y además de eso, si es que se te llegase a perder la tapa, se te va a secar. Pero lo peor todavía ocurre si es que se te cae. Si se te cae de punta la pluma, el problema con las puntas de las plumas es que es muy difícil conseguirle repuesto. Es muy difícil conseguirle repuesto. Si se te cae la punta de la pluma, vas a tener que buscar la forma de arreglarla y enderezarla. Y si te queda mal, adiós la pluma. Por suerte esta pluma es barata, esta de aquí que tengo. 16 mil pesos, que deben ser unos 14 dólares o una cosa así. Y ese problema no ocurre con los rollers ni con los joters. Porque si se te cae el joters de punta, bueno, se muere la carga de tinta, se muere el repuesto. Y tú simplemente vas, sacas el repuesto, vas a una tienda y compras otro. Y esto te va a salir 3 mil pesos quizás. Pero el tema es qué pasa cuando se te cae la punta de la pluma y se te dobla la pluma. No puedes decirle, oiga, me pueden vender el repuesto de la pluma, la puntilla, la punta de la pluma. La plumilla, no recuerdo cómo se llama. Y lo digo por experiencia porque se me cayó una pluma súper cara. Y bueno, ahí tengo las tintas de la pluma. De una pluma que no voy a volver a ocupar porque su punta está doblada. Y no la puedo reparar, y no sé hacerlo. Y ahí está. Tenemos práctico, pero con una mayor viscosidad de tinta. No tan práctico, pero sí te permite una mayor velocidad, una mayor claridad de tinta. Aunque mancha un poco más. Y la tinta se traspasa de la hoja. Y por último, la pluma estilográfica. Que te permite a ti hacerlo con mejor claridad, con mejor caligrafía. Pero la tinta se te va a manchar, se te va a manchar los dedos. No se te va a traspasar tanto, dependiendo del grosor de la pluma. La tinta del otro lado. Sí es una tinta un poco más líquida. Entonces, ahí nos quedamos con eso. Y ahí es donde, obviamente, apareció el tiempo. Y el tiempo me dio la experiencia para determinar ciertas cosas. Y aquí va el punto. Bueno, todos los lápices tienen la utilidad de escribir, eso es cierto. Pero el tema es cuándo, cuándo ocuparlos. Y aquí viene el momento de la epifanía en mi cerebro que me trajo el tiempo, la experiencia. Entonces, sabemos que acá hay lápices que tienen sus ventajas y desventajas. ¿Bien? Pero hay que entender que estos lápices, los usos de los lápices que yo necesito para mí es la productividad. Es que me permitan a mí trabajar harto. Y todos estos lápices me van a permitir tener productividad. El tema es cuándo prácticos sean durante ese proceso de productividad. Y ahí es donde uno los puede no descartar. Porque todos van a tener ventajas súper útiles para mí. La ventaja que tiene el roller es tan importante como la ventaja que tiene la pluma. Y la ventaja que tiene el joder por sobre estas dos es tan importante como la apariencia que te dé una. O el prestigio, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llega el momento en el que uno dice, ah, la iluminación de la experiencia llega y te dice, es que los lápices no se tienen que descartar uno de otros. Simplemente uno tiene que aprender que los lápices tienen momentos para ser ocupados. Este es el lápiz del momento práctico. Entonces, yo voy a poner aquí con la mano derecha. Práctico. Este lápiz de acá es para el momento cómodo. Cómodo. Y la pluma es para el momento ceremonial. Ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente lo que estoy queriendo decir es que cada uno tiene momentos para ocupar los lápices. Momento práctico, por ejemplo. Uno está en la clase, está en la sala de clase. Llega un niño, le dice algo. Y uno tiene que notar rápidamente, toma el apunte. Necesita un lápiz práctico. Práctico. Sacar, escribir, guardar. Eso es lo que necesita uno. Esto es muy engorroso. Pero yo no voy a dejar este lápiz botado para siempre. Sé que necesito, para un momento rápido, un lápiz práctico. Para los momentos de comodidad. Voy a tener estos de acá, por ejemplo. Y para los momentos ceremoniales, en los que yo quiera relucir. Y relucirme, va a estar la pluma, en ese caso. Y ahí están varios tipos de alternativas que uno puede darle. Por ejemplo, ¿qué pasa con este lápiz de acá? Este otro Parker. Es un Parker IM. Así se llama. Y este Parker IM, como se puede ver acá, tiene el dispositivo para sacarlo. No lo tengo con la tinta, obvio. Pero también está dentro de lo práctico y son de los diseños bonitos. Entonces, estos lápices prácticos que tienen esta mecánica de Parker. Pueden jugar el valor ceremonial, por ejemplo. Este lápiz práctico de acá puede hacer la función ceremonial también. Y ahí es donde está la combinación que uno quiera de lápices. Y en este caso de Parker. Y a mí, hace poquito, los apoderados del curso del cual yo soy profesor jefe, me hicieron un regalo. Me regalaron este lápiz. Este es el lápiz Parker también. No recuerdo. Urban, creo, de la serie Urban. Es súper caro. No tan caro como la gama alta. Pero es carísimo. Y el tema es que, como pueden ver, no tiene el botón de la practicidad que yo le voy a llamar. El botón de la practicidad. Pero tampoco es un problema porque cuando uno lo gira, obviamente, si gira aquí la puntita, sale la punta con la cual yo voy a escribir. Sin embargo, como es lujoso, es un lápiz también que podría clasificarse dentro de los ceremoniales. Entonces, ahí está el punto. Yo volvería al pasado y le diría a ese José Hernández que hizo esa reseña de los Parker. Y le diría, mira. El problema es que tú buscas solamente el uso práctico en ese lápiz. Y el tema es que tienes que aprender que los lápices tienen usos, pero también tienen momentos para usarse. Tú buscas un lápiz que sea práctico, pero que también sea para otros usos y para otros momentos. Entonces, te conviene el Jotter. Quedarte por siempre con el Jotter. No compras nada más que no sea Jotter. Pero también hay otros lápices que te ayudan a escribir un poco más rápido y un poco mejor. Y otros que te ayudan a escribir más rápido y con letras más claritas. En ese caso, este de aquí pasaría acá. Y por lo tanto, bajo ese criterio, solamente te quedaría este orden. Entonces, yo voy a reordenar un poquito. Voy a tirar esto para acá. Y voy a indicar lo siguiente. José, del pasado, que lo que tú tienes que entender es que todos estos lápices te van a servir para el mismo uso. ¿Van a ser igual de práctico? No. El lado práctico va a estar acá. Eso tienes que ocupar en el lado práctico. El lado cómodo, para acá. Y el lado ceremonial, este de aquí. Entonces, eso es lo que tienes que tú revisar. Y eso es lo que tienen que las personas que están viendo este video para que se comprendan lo que estoy tratando de decir. Y eso es lo que he logrado aprender durante todo este tiempo. Así que, bueno, espero haber compartido esto porque no me quería quedar con esto aquí adentro de mi pecho, guardarlo. Por el hecho de que veía ese video antiguo mío. Y yo decía, pero es que tengo que decir algo para complementarlo. Tengo que decir algo para complementarlo. Y ahí está, acá está este video. Que en lo principal, agrego el hecho de que cada lápiz es práctico. Hay diferencia en cuanto a practicidad. Pero también tiene su momento. Y por eso existe este lápiz. Que a pesar de tener varios contras, tiene su momento para ser ocupado. Bueno, espero que hayan entendido. Si es que llegaron al final de este video. Hayan entendido algo de lo que quise decir. Y les agradezco su atención. Adiós. 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 Adiós.